por ti noticia con la noticia al instante san juan de la maguana los comunitarios de la sesión catana matía del municipio de las matas de falfán le piden urgente a las autoridades competentes una mano amiga ya que los productos se le están dañando ya que no encuentran cómo trasladarlo al pueblo por el mal estado que se encuentra la carretera donde ya no aguantan más y con pico y pala para arreglar la carretera aquí están los hombres de catana matía trabajando en el camino gente voluntario atento a sus brazos aquí estamos fajaos la autoridad competente vean que nosotros necesitamos que no le hagan algo este camino pero es urgente es urgente mucha gente de catana matía escuchemos alberto familia contrera donde le mandó una nota de voz a la redacción de morte noticia la noticia al instante no de noticia mi nombre es alberto familia contrera y nosotros los moradores de esta sesión de catana matía que pertenecemos a la provincia de san juan amaguana y el municipio de la semana de falfán y toda la vida hemos tenido la gran problemática porque no tenemos una carretera adecuada para poder sacar nuestros productos a la ciudad este es un campo aquí cada matía donde producimos lo que es habichuela maíz guandule batata auyama guineo y entre otros y lamentables como ya había dicho a no tener una carretera y no podemos sacar nuestro producto a la ciudad y por eso no podemos venderlo a un mejor precio familia dijo que sólo son 10 kilómetros de carretera para el beneficio de cientos de familias que aún viven en la agricultura de las comunidades los copeles la ceiba de la provincia de san juan muerte noticia con la noticia al instante